En la Sierra Madre hay una ciudad bonita, su nombre es Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, es la perla del Estado. Esa es mi tierra bendita, encumbrada por la sierra, muy alegre y señorial, es bella y hospitalaria y así es nuestra capital. Esa es mi tierra bendita, encumbrada por la sierra, muy alegre y señorial, es bella y hospitalaria y así es nuestra capital. Le he cantado muchas veces a mi victoria querido, que es la cuna del guapango que siempre la ha distinguido, orgullosa tiene su himno. Es el famoso cuerudo, mi suelo Tamaulipeco, contemplaré de la altura, de mi capital victoria, de gran estampa y figura. Mi suelo Tamaulipeco, contemplaré de la altura, de mi capital victoria, de gran estampa y figura.